Porque todo tiene una historia que contar, hablemos del Viewmaster. Viewmaster es el nombre comercial de una línea de estereoscopios de formato especial y sus correspondientes carretes Viewmaster. El Viewmaster se inventó en 1939, cuatro años después de la llegada de la película color Kodakromo. Con la llegada de este formato se hizo práctico el uso de imágenes a color pequeñas y de alta calidad. Un carrete de Viewmaster contiene 14 transparencias de película en 7 pares que componen las 7 imágenes estereoscópicas. Los componentes de cada par se ven simultáneamente uno por cada ojo, simulando así la percepción de profundidad binocular. El Viewmaster fue concebido como una alternativa a las postales escénicas y originalmente se vendía en tiendas de fotografía, papelerías o tiendas de regalo de atracciones turísticas. En 1940, el ejército de los Estados Unidos reconoció el potencial de Viewmaster para la capacitación de su personal y compró casi 6 millones de carretes, desde 1942 hasta el final de la Guerra Mundial en 1945. En 1951, Viewmaster se asocia con Disney y se empieza a vender como un juguete. Viewmaster tuvo un boom en ventas cuando se crea el Parque Disneylandia y entonces generaron más y más carretes con las atracciones del parque y todos sus personajes. En 1966, los carretes Viewmaster empezaron a presentar menos temas de paisajes y a volverse más atractivos para los niños, presentando juguetes o personajes de caricaturas. También algunas series de televisión se presentaron en los carretes de Viewmaster. Desde 1970 y hasta 1997 hubo una versión de Viewmaster parlante que incluía tecnología de audio. En febrero de 2015, Mattel anunció una colaboración con Google para producir una nueva versión de Viewmaster llamada Viewmaster Virtual Reality Viewer, basada en realidad virtual usando teléfonos inteligentes. En Estados Unidos, Viewmaster es parte del Salón Nacional de la Fama del Juguete. Para disfrutar de este y más contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!